...pueda tener una mejor vida, que nadie tenga que depender de un color político para poder tener una mejor vida. Yo sé que todavía falta mucho por recorrer, pero estamos, mire, cada día recogemos más propuestas, más voluntad en nuestro pueblo, de que nosotros nos vamos a dar ese camino que la mayoría de los venezolanos quieren. ¡Justados! 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 La Asamblea Nacional, el día que veamos a la Asamblea Nacional, aprobando leyes, por ejemplo, la ley del primer empleo, la de engavitaros. Nosotros necesitamos en la Asamblea Nacional leyes no políticas, leyes que le den fuerza a lo social, leyes que no sean leyes para poner al cabal, las restricciones. Mire, hay leyes que suenan muy bonitos cuando se explican, pero cuando se llevan a la práctica son letras muertas. Entonces, la Asamblea Nacional, la ley de desarme, por ejemplo, las leyes de la seguridad social, por ahí se habla de una nueva ley del trabajo. Bienvenida sea una nueva ley del trabajo, pero el tema es, ¿para qué trabajadores? Porque estos últimos años lo que se ha destruido es el empleo. Cuando se confisca una empresa, cuando se expropia una empresa, se destruye el empleo. Entonces, nosotros necesitamos buenas leyes, pero necesitamos buenas leyes que puedan aplicar. Y por eso yo le digo a todo el Estado de Anzuate, esta tierra petrolera, pero una tierra que también tiene que permitirnos demostrar que Venezuela, el petróleo, es nuestro motor para el progreso, para multiplicar las oportunidades. De eso se trata. Y quiero también decirle, aquí hoy me acompaña, en Anzuategui tenemos el mejor equipo. Y nos sentimos muy orgullosos que le vamos a dar a Anzuategui el mejor equipo. No solamente un nuevo presidente, sino un nuevo gobernador y nuevos alcaldes. Para que hagan, para que cada quien que tenga una responsabilidad o mandato que le dio a nuestro pueblo, por encima de cualquier color, el pueblo primero. Miren, nosotros, la unidad tiene que ser siempre plural. La unidad es distinta a la idea. La unidad tiene un fin superior. Yo sueño con una Venezuela donde cada quien pueda pensar como quiera. Que cada quien pueda desarrollar su actividad, que cada quien, el que es emprendedor, miren, el que tiene, el que quiere montar un negocio, puede hacerlo para darle una mejor vida a su familia. El que trabaja en la construcción, encuentre obras para poder trabajar allí y llevarle el pan a su familia. Tú me preguntas de la unidad, la unidad superior, la unidad de todos los venezolanos. La unidad siempre le van a poner obstáculos. A mí siempre me han puesto obstáculos en esta carrera. Pero aquí se trata de seguir luchando por un objetivo. Que es darle a nuestro pueblo la mejor vida. Eso es lo que hemos hecho estos años. Y eso es lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Eso es el verdadero que ha tenido el presidente de que la oposición arrancó su campaña en la primaria? No, 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 no. Mire, bienvenido Hugo Chávez a la contienda del 7 de octubre. A Chávez le vamos a demostrar el 7 de octubre que Venezuela es un país que tiene más futuro que presente o pasado. Así que bienvenido. Si le digo a Chávez, él no es el dueño de Venezuela. El dueño de Venezuela son los venezolanos. Se lo decimos clarito. El dueño del país, él no es el dueño ni del petróleo, ni de la vida de los venezolanos, ni el dueño de las misiones, ni el dueño de los programas sociales. Él es el jefe de Estado y está al servicio del pueblo venezolano. Bueno, nosotros queremos en Venezuela un jefe de Estado que esté al servicio del pueblo venezolano, no que pretenda que el pueblo esté a su servicio. Entonces el ventajismo, las cadenas, todos los recursos del Estado. Mire, yo vencí al más poderoso de los poderosos, al que lo llamaban el delfín. Cuando yo llegaba a una comunidad, yo llegaba a entregar una hojita de papel para proponerle a nuestro pueblo un camino de progreso y un camino de oportunidades. Otros llegaban regalando dinero, regalando lavadoras, regalando, tratando de comprarle la conciencia a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, como yo no me vendo, no vendo a nuestro pueblo. Y a nuestro pueblo no lo vende nadie. Algunos se sienten con el derecho cada vez que viene campaña de ofrecer, de prometer. Es increíble. Aquí la reflexión es, las personas que me están viendo, en su comunidad, ¿cuántas escuelas le han construido estos últimos años? No se trata de pintar la escuela y ponerla bonita, sino construir nuevas escuelas. ¿Cuántos centros médicos le han construido? ¿Cuál es la situación hoy de su familia, de sus hijos? Yo creo que usted ha hecho un esfuerzo tan grande para que esos muchachos estudien, esos muchachos puedan tener una oportunidad. Terminan una universidad, terminan una carrera técnica. Algunos quieren tener un oficio y no lo consiguen. Miren, nosotros por donde andamos caminando todo el mundo. Caprile, ¿cuándo vamos a tener un país? ¿Hasta cuánto, cuánto más tenemos que esperar para tener un país que eso es petróleo? ¿Usted sabe cuánto está el petróleo? 111 dólares el barril, se está cotizando la cesta venezolana. ¿Eso se traduce en progreso para Anzuate? No se traduce en progreso para Anzuate.